Dijiste adiós Y yo no te creí en ese instante Porque pensé Escenas que ya conocía de antes Riñas de amor Me dije así No imaginé que pasarían más de allí Fue entonces que Me apercibí Que sin querer aquel instante te perdí Y así pasó Que me encontré tan triste de repente Aunque intenté No conseguí borrarte Y yo sin ti Intento creer que tú no me interesas Insisto en disfrazar estas tristezas Sonriendo Aunque con ganas de llorar Música 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 Música